Fuentes de esperanza, entregar el corazón. Fuentes de esperanza, entre vos y yo. Fuentes de esperanza, entregar el corazón. Fuentes de esperanza, entre vos y yo. Fuentes de esperanza, entregar el corazón. Muy buenos días, ¿cómo les va? Lindo sábado de puentes, de unos puentes increíbles. Mariano, ¿cómo estás? Hola, Betina, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Seguimos así, ¿no? Y parece que por bastante tiempo vamos a seguir así. Sí, sí, ha sido una semana complicada para el COVID-19, para la pandemia, así que aquí estamos. Bueno, yo creo que debe ser, empezamos como unas semanas como mucho más preocupante, porque también se mezcla todo, ¿no? La gripe, que es parte de todo esto, estas temporadas del frío, del invierno, de todo esto. Y ya tenemos una semana de invierno, empezamos el fin de semana pasado, con el Día del Padre, con el invierno. Así que a cuidarse, a cuidarse mucho, porque si hay alguien que lo sentimos somos nosotros, porque puentes es un programa que su objetivo siempre nació para darle voz y visibilidad a toda esa gente que, de alguna manera en cada rincón de nuestro país, trabaja por el otro, pone toda esa pasión, ese amor ayudando. Y así nace este programa Puentes de Esperanza, ¿no? Poder darle voz a todos aquellos que en esta Argentina linda, querida, llamada, hacen mucho por el otro. Bueno, dicho esto, vamos a averiguar qué pasó, porque fue el Día del Padre. Nosotros nos recolgamos, Mariano, digamos la verdad. Nos colgamos con el Día del Padre, el sábado pasado. Y pobre mi papá, que se quedó ahí esperando, mi esposo, que les dijera Feliz Día del Padre. Así que se los digo ahora con mucho cariño, lo mismo a tu papá. Claro, por supuesto, sí. En tu momento, mandale un beso a tu papá. Un beso grande, un beso grande, a pesar de esta semana que pasó. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, vale, igual vale. ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste algo? Me regalaron dibujitos, me cocinaron, paseamos la hora que se puede con los chicos el domingo. No, la pasamos muy bien. Sí. Fue diferente este Día del Padre, ¿no? El sábado a las 8 de la noche me llama y me dice, estoy haciendo fideos. Venite a casa con tus hijos a comer, que te espero porque estoy haciendo fideos. Yo la verdad que estaba ahí en medio de, haciendo mil cosas que si no hubiese ido. Así que bueno, la próxima fideos que hayas, Mariano, ahí voy a estar. Y te voy a hacer algo más rico. ¿Salieron buenos los fideos? Salió muy buenos. Muy bien. La pandemia nos hizo aprender a cocinar a muchos. La verdad que sí. Y vos seguís con comidas italianas. Así que bueno. Estamos con Italia. Estamos con Italia. Y nos vamos con Italia. Que está Daniela hoy, que nos va a contar también algo muy lindo. Es un programa que para nosotros va a ser un programa siempre hecho con amor y compasión y muy especial porque queremos destacar en cada puente de hoy la solidaridad. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Bettina, ¿qué tal? Buen día. Buen día Mariano. Buen día a toda la Argentina. Un gusto verlos. ¿Cómo estás Daniela? Bien, bien. Adentro de todo, bien, confiando, con preocupación. Es una confianza preocupada porque siempre hay que seguir cumpliendo. Eso es cierto. Y desde este lado del mundo los estamos mirando con mucho amor, mucho cariño, mucho afecto porque tenemos bien claro lo que está pasando ahí. Con el tema de la solidaridad, en realidad acá ocurrió un hecho muy importante. El Papa quiso encontrar en una audiencia privada una delegación muy importante el otro día, al día 20, en Roma, quiso encontrar una delegación de los obispos de las ciudades más afectadas de la Lombardía. Estaba también el presidente de la Lombardía, Tilio Fontana, con la presencia de los obispos de los obispos de Bérgamo, el Monseñor Francesco Besqui, que bueno, que siempre tenemos sus noticias a través de nuestro amigo Don Julio, Don Julio de la Vite, que nos acompañó todo este tiempo del programa. Y además estuvieron en la audiencia médicos, enfermeros, los representantes de la defensa civil, toda la gente, digamos, que hizo parte de lo que trabajaron en el momento del mayor pico de esta pandemia. El Papa subrayó la importancia de la iglesia al lado del sector sanitario, de los médicos, de los enfermeros, porque sin el apoyo de los sacerdotes, además murieron 25 sacerdotes en este periodo. Muchos de esos sacerdotes que murieron por el virus, contagiados, y como muchos médicos también, ellos recibían como las últimas despedidas de los enfermos a sus familiares, ¿no? Eran la contención y la transmisión del último mensaje de sus seres queridos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y esto fue lo que le dio consuelo a los pacientes y también a las familias, de saber que al lado no podían estar ellos, pero estaba un sacerdote que le podía transmitir este amor y la espiritualidad del momento tan importante. Realmente el Papa se acercó a este grupo de personas como si fuera un padre con sus hijos. Fue una reunión muy informal, en realidad, de mucho afecto, donde la solidaridad fue el actor principal. Hablando de solidaridad y de esto de lo que es la esperanza, vos también tenías para contarnos algo muy lindo de un gesto solidario que pasó entre dos pueblos, ¿no? En el norte y en el sur de Italia, Dani. Sí, porque la solidaridad no solamente une las personas cercanas, digamos, la que tenés al lado, sino también en este caso juntó dos ciudades muy lejanas, porque juntó Palermo y Bérgamo, que son a una distancia de 1.200 kilómetros, o sea que no son ciudades muy cercanas. Pero ocurrió que el 25 de febrero, o sea, más o menos un mes después que explotó la pandemia, el 25 de febrero, que todavía no había cerrado nada, pero estábamos casi, casi empezando con la alarma fuerte, ¿no? Un grupo de turistas de la ciudad de Bérgamo estaba de viaje de turismo, estuvo de viaje a Palermo. Palermo es una meta muy importante turísticamente en Italia. Pero pasó que cuando estaban en el hotel, un hotel en el centro de Palermo, tres de estos turistas, sobre todo una mujer, se sintieron mal. Bueno, esta mujer fue el primer caso de coronavirus en Palermo. Entonces, el intendente inmediatamente cerró el hotel y puso todo el grupo en cuarentena. Y después, los tres que estaban enfermos lo trasladaron al hospital. Entonces, como todo el grupo se quedó en el hotel, la ciudad, bueno, la gente supo, se enteró de este caso, y le dio mucha conmoción. Entonces, empezaron a acercarse al hotel, en vez que cerrar, alejarse, o sea, dejarlo como si fueran extranjeros, enfermos. No, fue todo el contrario. Se acercaron y le empezaron, los empezaron a mimar. Le dejaban cartas pegadas en los vidrios de las puertas del hotel, con mensajes de solidariedad, de cariño, que toda la ciudad estaba al lado de ellos. Qué importante eso, Dani, ¿no? O sea, los dulces típicos, por ejemplo, canoli, la pasta de mandorle, los arancini, viste, la puñelo de arroz. Fue una verdadera gara solidaria en tratar de hacerle sentir la cuarentena afuera de su casa, como si estuvieran de paseo turístico, ¿no? A través de las comidas que le traían. Una hospitalidad total, ¿no? Una hospitalidad, una contención, un acompañamiento total, ¿no? No siempre es así, muchas veces... Un acompañamiento alegre, sí. No, y gestos solidarios ya de aceptarlos, porque hoy, viste, bueno, ahora ya no porque estamos como que recibiendo más gente cercana con el virus, pero antes alguien que tenía el virus era como que... Claro. Había que, ¿no? Viste, te querías ir a tres kilómetros. Exactamente. Entonces, de todas maneras, trataban de ayudarlo. Exacto. Bueno, ocurre que el 9 de marzo, o sea, dos semanas después, el grupo, después de terminar la cuarentena, los que no estaban enfermos, volvieron a Bérgamo. Cuando, bueno, hubo un periodista que los entrevistó y una persona del grupo dijo, yo quedé absolutamente fascinado del cariño de Palermo. Yo tenía algunas ideas como que el sur era distinto, que tenía otras costumbres que nosotros. En realidad, no, somos absolutamente hermanos. Nunca nos hicieron sentir extranjeros. Nos sentimos como si fuéramos de Palermo nosotros también. Entonces, nació una forma de conexión, de amistad verdadera, te diría. Cuando pasó esto, el intendente de Bérgamo, Giorgio Gori, que es un hombre muy inteligente, muy sensible, dijo en una entrevista, la ciudad de Bérgamo tiene una deuda hacia la ciudad de Palermo por todo lo que hicieron y cómo nos hicieron sentir cómodos en familia, en una situación tan difícil. El 13 de abril, o sea, estamos hablando de 46 días de internado adentro del hospital, esta mujer, que se había enfermado bastante grave, pudo volver a su casa. Entonces, empezaron a pensar y el intendente se dio cuenta que la ciudad de Palermo tiene un barrio muy pobre, que se llama Barrio Zen, donde la vida es muy difícil, la gente es muy pobre, hay bastante criminalidad y sobre todo la escuela es la única posibilidad para los jóvenes, para los chicos, de rescate, de recuperarse de una situación hacia la criminalidad. Pero esta escuela, como empezó la pandemia, las escuelas cerraron, todas las escuelas en Italia empezaron cursos online, o sea, a distancia, esta escuela no tenía posibilidad porque los alumnos no tenían ni tablet, ni smartphone, PC, nada de todo esto. Entonces, el intendente Bérgamo decidió empezar a recaudar dinero y a pedirle a la población de llevarles tablets o PC o smartphone que no les sirvieran para llevarlo a Palermo. Entonces, un periodista del programa Leyen, que se llama Ismael de la Verdera, subió en un tir e hizo todo el recorrido de los 1.200 kilómetros parando en varias ciudades donde la gente, cuando veía llegar el camión, le decía, qué sé yo, artesanos, ciudadanos, y le alcanzaban sus computadoras para regalársela al barrio pobre de Palermo. Esperá, que no termina ahí, parece que hubo una respuesta del intendente o del alcalde de Palermo, como recibió este camión, parece que hubo una respuesta, que fue cuál, Dani? Claro, la respuesta fue que la ciudad de Palermo sea el intendente, este es el intendente de Bérgamo con los canolis, porque el intendente de Palermo, que se llama Leoluca Orlando, dijo, bueno, para agradecer este regalo increíble para nuestros chicos, le vamos a enviar a la ciudad de Bérgamo 12.000 canolis, que son estos dulces increíbles que ustedes ven, que son maravillosos, que tienen un relleno de ricota, chocolate, fruta candita, que son típicos de Sicilia, entonces, un bar de Palermo, New Paradise, se puso, se metieron toda la gente del barrio a cocinar estos canolis y los enviaron 12.000 canolis a los médicos e enfermeros del hospital de campo de Bérgamo como regalo de agradecer. Creo que le podés decir al intendente de Palermo que cuando quiera mandarnos también acá en Puente se lo recibimos contentísimo los canolis. Le podemos devolver con empanadas argentinas, ¿no? Exacto. Seguro le mandamos empanadas de vueltas. La verdad que una historia muy linda, ¿no? ¿Qué te pareció, Mariano? Y bueno, un puente, dos puentes. Dos puentes, solidaridad. Dani, muchísimas gracias por todo este trabajo solidario, por habernos acompañado todos estos tiempos desde Italia. Nos hiciste no solamente conocer Italia porque comenzamos haciendo este puente tratando de que nos contaras un poco cómo lo estaban viviendo, iban más adelantados que nosotros en todo lo que es esta pandemia y al final terminamos recorriendo y conociendo un montón de cosas lindas de Italia y cada uno de sus pueblos. Así que muchísimas gracias y también gracias a toda la gente que te ha ayudado para podernos transmitir a nosotros todas estas cosas que han ido pasando que en definitiva es como decimos juntos podemos seguir trabajando y seguir haciendo estos puentes. Para mí fue un honor y un placer porque realmente el programa de ustedes Puente de Esperanza es verdaderamente un punto importante de amor solidaridad y que hace juntar pueblos países y personas sobre todo y corazones. Entonces les agradezco de verdad con todo corazón y cuando quieran yo estoy acá los espero por una conexión por un invito a cena lo que quieran acá los estaré esperando. Chau. Gracias Dani. Gracias a ustedes y un saludo desde Italia. Vos sabés que el viernes 19 el Papa Francisco firmó el decreto para el venerable Efraim Amerto Esquiu para iniciar el proceso de vetificación un camino que aquí en Puentes hemos seguido desde el inicio. Totalmente. Empezamos haciendo estas notas con el profesor Vera en Catamarca el año pasado que estaba todo en proceso. Lo va a contar mucho mejor el profesor Vera que está en Catamarca y de ahí nos va a contar. Buenos días Betina buenos días Mariano y buenos días a todos los televidentes de Puentes de Esperanza es un enorme placer para mí estar nuevamente en su programa. Y lo contento que estamos nosotros que estés de nuevo porque realmente que vos estés de nuevo porque nos vas a ampliar esta tan linda noticia que recibimos el viernes y no sabes lo felices que estuvimos de recibirla. Sí, sí te cuento Betina que acá toda la provincia de Catamarca al conocerse la noticia desde las campanas de la catedral y todos los templos de la ciudad capital como también de todos los pueblos del interior provincial repicaban en son de agradecimiento y de alegría al conocer esta noticia por la cual muchos catamarqueños han trabajado muchísimas décadas. Es una causa que se emisió en 1921 así que imagínense cuántas generaciones de catamarqueños han pasado trabajando y esperando este momento. La verdad increíble vos sabes te voy a contar que el viernes a la mañana tempranito yo amanecí con un mensaje del senador Mera diciéndome sigamos rezando estábamos ahí después ya cuando salió todo el viernes que me llegó el mensaje hablé con el gobernador pidiéndole imágenes lo que tuviera hablamos así que la verdad que mi agradecimiento al gobernador Raúl Jalil de la provincia de Catamarca al senador Mera a vos que ya cuando me comuniqué con Laura me dice me acaba de llamar el profesor bueno así que la verdad nosotros el viernes vivimos un viernes muy especial quiero que sepas y nuestro corazón estuvo muy cerca de todos los catamarqueños porque los sentimos realmente como algo como un triunfo de todos de todos los católicos sí sin duda Betina y bueno permíteme que te agradezca a vos a todo tu equipo a Laura a todo lo que estuvieron presente acá en nuestra provincia pero especialmente a tu programa un programa que es muy tiene muchos seguidores aquí en nuestra provincia y es el único programa a nivel nacional hasta ahora que viene siguiendo paso a paso todo este proceso de milagro de Frayma Merto Esquiu y como bien dijiste al principio desde aquel 11 de mayo del año pasado cuando ya teníamos un poco más de certeza de que este posible milagro estaba encaminado este todas las instancias el programa Puentes de Esperanza estuvo presente y por supuesto tienen mi agradecimiento y la gratitud de todo el pueblo catamarqueño porque le permitió a Frayma Merto Esquiu hacerse más este que sea conocido en todo el país y lo vamos a hacer más conocido todavía profe vamos a seguir porque nos falta que contanos que nos falta ahora que el Papa ponga la fecha del día que se lo va a venerar contanos algo bueno justamente que lo que significa esto de la lo que pasó el viernes 19 es de que el Papa autorizó todo lo actuado por la congregación del rito de los santos poniendo su firma en ese decreto lo que resta es el lugar y el día y la hora de la ceremonia de beatificación y bueno a partir de ahora ya podrá tener Frayma Merto Esquiu este cuatro cosas primero un día litúrgico este posiblemente sea el 11 de mayo u otro día que se designará oportunamente también podrá estar en los altares no solamente de Catamarca sino también de todo el país este también este se le puede hacer ya culto público es decir que ya puede haber una procesión una peregrinación en su honor y la cuarta es que ya puede tener una iglesia propia se le puede construir la iglesia del Beato y luego San Mamerto Esquiu ¿dónde la imaginás esa iglesia allí en Catamarca? bueno hay muchos hay muchos proyectos ya y seguramente será al lado de su casa natal de la casa natal hacia el norte hay un espacio bastante lindo amplio y está justo al lado de donde naciera o sea que sin duda ese a mi criterio y escuché comentarios como bueno yo trabajo en el archivo atiendo el archivo del Obispado de Catamarca es muy seguro que sea ese el lugar designado bueno profe nosotros vamos a hacer todo vamos a estar en todo me gustó todo lo que dijiste la procesión todo todo así que ahí estaremos con puentes y ahí estaremos al lado de ustedes y yo en lo personal vos no sabés lo ansiosa que estaba hoy por escucharte por hablar por compartir porque el viernes como que así que la verdad que bueno dijimos vamos a rezar para que así sea y bueno se va cumpliendo seguramente que nos hemos sumado a todo el gran rezo de todo Catamarca pero quiero que sepan que también de acá nosotros hicimos mucha fuerza así que tenía muchas ganas de hablar con vos y bueno lo único que espero es poder que pase esta pandemia que pase este virus y poder llegar a Catamarca a darte un abrazo porque vos fuiste con quien empezamos a caminar esto y yo mi conocimiento y mi cercanía fue gracias a vos y nada y poder recorrer y estar ahí en Catamarca y también con la Virgen del Valle que vos sabés que yo soy sumamente devota de ella así que ánimo sigan trabajando por el bien de los demás porque el único gran pagador que tenemos es Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María en esta vocación del Valle lo siga acompañando a todos lo siga motivando en esa entrega diaria de amor por los demás que la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre usted sobre la fundación y que conceda muchos frutos a cada esfuerzo que ustedes hacen por Cristo nuestro Señor Amén Nuestra Madre del Valle ruega por nosotros porque los argentinos necesitamos la figura de Esquiu porque él ya en el siglo XIX ya logró unir a los argentinos eternamente divididos entonces entonces ¿por qué no puede hacer lo mismo con los argentinos de hoy del siglo XXI? seguro y además un lindo mensaje para estos momentos de pandemia que te haya salido justo en estos momentos mirá que tenía tiempo para salir y para que se diera todo esto y se dio justo en estos momentos que tanto necesitamos una buena noticia por lo menos los católicos sin duda es una gran alegría te agradezco muchísimo te mando un beso enorme y a todo a todo Catamarca felicitaciones y el agradecimiento desde acá de nosotros bien muchas gracias y bueno que eternamente agradecido a tu programa un gran abrazo Mariano gracias profesor un enorme agradecimiento eterno agradecimiento no solo mío sino también de todo el maravilloso y cálido pueblo de la provincia de Catamarca gracias profe por ser un lindo puente sos un puente de esperanza fuiste contándonos esta historia y seguí siendo un lindo puente chao gracias profesor bueno y otro puente que hemos hecho en estos días en estos tiempos de pandemia fue con una idea que surgió acá con María la mamá de Manu ¿te acordás? ¿te acordás de eso? pero lo vamos a hacer que todos se acuerden para que vean lo increíble de Manu porque ahora les muestro tenemos una sorpresa pero recordemos yo te agradezco mucho hoy que nos hayas contado no te imaginás lo importante que es porque mucha gente que sigue el programa y sobre todo mucha gente que sabe que nosotros tratamos siempre de tocar el tema de autismo y de sumar y sobre todo con los ejemplos tu ejemplo suma lo que hace Manu suma y si Manu diseña barbijo más sumamos todavía en esta pandemia así que ahí vamos de socios porque la idea fue ay María te mandamos un beso enorme mandale un beso a Manu un abrazo desde acá y bueno muchas gracias y los queremos mucho muchas a ustedes somos fan número uno del programa y los queremos un montón chao chao María bueno y miren lo que ha creado Manu increíble increíble miren que lindo increíble va y Manu ahí está los barbijos con todo su arte allí al final los hiciste Manu muy bien María muchas gracias mirá María no tiene el de chiquitos elefante con dos trompas eso es para los chicos este se lo voy a llevar a uno de mis chicos y esto es para los más grandes mirá mirá que bueno con un tigre gracias gracias a todos los que nos mandaron barbijos permanentemente hemos recibido un montón de barbijos desde el de River ¿no? sí barbijos de todo tipo lo hemos recibido y los agradecemos muchísimo la verdad todos tienen su destinatario bueno ¿nos vamos a conocer a la tía Susana? a la tía Susana sí porque la tía Susana puede ser un ejemplo de llegar a una edad determinada y seguir teniendo ganas ¿no? más aún en esta pandemia ¿y la tía Susana dónde vive? vive en Salta con lo cual nos vamos a Salta exactamente otra provincia más salimos Catamarca Salta y ahí está la tía hola 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 Susi ¿qué tal? hola Mariano ¿lo conocés a Mariano Susana? desde que nació Betina lo tenía UPA ay contame algo porque no se entera nadie no te preocupes vos contame lo que quieras de él ¿de él? ay mira fue el primer sobrino adorado lo íbamos a ver todos los días y después ya un poquito más grande empezó a hacer problemas para comer cosa que me parece que ahora no ahora no Susana ahora me parece que no así que yo me lo llevaba a mi casa y le hacía comida y le hacía postres para y desde chiquitito agarraba un palito una piedrita lo que encontrada y micrófono o sea que fue su vocación desde dos años ya me lo definiste la comida y la comunicación eso fue todo Susana bueno la verdad que es un ser humano realmente maravilloso es mi compañero que me acompañó en puentes todos estos tiempos y la verdad no sé me emociona hablar de él de su familia de sus hijos pero es una persona íntegra y eso es mucho hoy poder contar y cerrar los ojos y saber que él está al lado trabajando al lado mío para mí es muy importante te van a hacer llorar a mí a una entrevista vamos a conocer Susana te voy a contarnos tú porque él hace de todo viste él juega a rugby juega a vole juega a tenis yo no sé tengo dudas si también no hizo ballet en áreas tengo mi duda vos lo sabés que no lo vi no lo viste con el tutu por ahí dando vueltas no lo vi no ni con la zapatilla de punto tampoco tampoco es difícil es difícil ponerse puntita de pie no es fácil viste lo debe haber hecho lo debe haber hecho Susana contanos qué haces vos cómo te has dicho qué haces para pasar el tiempo en esta pandemia no aunque estás en una provincia lindísima sí mira ningún drama Betina porque bueno el tema de danza creativa que hago pinto mandalas hago ejercicios para la memoria peco al crochet prendas o sea que yo estoy muy ocupada siempre yo no tengo no me aburro no sé me hizo larga la pandemia porque yo la vivo día a día la pudiste respetar con total normalidad no te sentiste mal no 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 en depresión nada la viviste para vos no para nada para nada para nada y cómo es esto del grupo de danzas de danza por por zoom por sky a través de la distancia cómo es mira lo hacemos vía whatsapp ajá la profesora se conecta con nosotras somos un grupo de ocho y hacemos dos clases semanales de una hora cada clase por supuesto como vía whatsapp no podés poner música y y y hacer todo entonces nosotras bailamos con más o menos con las indicaciones que nos da la profe o sea hay veces hemos bailado con el silencio con la música del silencio otras veces con la música de la respiración con la música del viento en eso eso expresamos cuando bailamos nuestros movimientos y nuestra respiración también tienen este distintas distintos ritmos para poder hacerlos y en qué te cambió a vos Susi esto del taller de danzas y el de participar con otras amigas y demás me cambió mi cabeza me hace muy feliz hacer lo que hago conocí gente maravillosa es un grupo humano de mucha contención y uno va a las clases esperando que te llegue el día y la hora y no te importa si hace mucho frío si hace mucho calor si llueve a cántaros uno se sube al colectivo se camina después las ocho cuadras y llegas a hacer lo que te gusta te da placer te llena el alma aparte que es una forma de contar nuestra historia los caminos que recorrimos y hacerlos participar a las generaciones jóvenes y de pronto poder compartir también escenarios con los más pequeños o sea todo eso te llena el alma muchísimo Susi y cómo está hoy Salta contanos un poquito ya que te tenemos este mira Salta está bastante bien por supuesto que los adultos mayores que no somos adultos mayores en realidad somos grandes mujeres que hemos muy bueno muy buena definición ¿viste? sí buenísima están cumpliendo de usar barbijos de que el distanciamiento social todo esto sí todo eso sigue nada más que se ha hecho una apertura de comercios de bares de restaurantes con el con protocolo todo el único como en todos lados es el tema del de uno de moverse en colectivo eso no solamente para los sanitarios y de pronto la gente que ahora ha empezado a trabajar con permisos especiales este pueden circular en colectivo la verdad muy lindo Susi conocerte un lindo mensaje para muchas ¿cómo era? mujeres grandes grandes mujeres es que eso precisamente es el mensaje que yo quería dar que a pesar del paso de los años llegamos a ser grandes mujeres podemos hacer muchas cosas y en una cuarentena podemos estar unidas a través de la tecnología y estamos juntas y transmitir todo eso para que se sigan sumando grandes mujeres sos una hermosa persona Susi te extrañamos muchísimo te mandamos un beso grande un beso grande Susi a vos y a todas las grandes mujeres que te acompañan en este proyecto y a mi querida provincia de Salta también esa esa Salta linda que también nos siguen y recibimos muchos mensajes con Mariano desde la provincia así que un beso enorme me encantó me encantó conocerte a mi también y alguna vez pueden venir los dos a Salta y hacer un programa desde Salta lo vamos a hacer lo vamos a hacer eso sí prepara la cocina ella sabe el postre que a mi me gusta imagínate que él va a comer ella sabe el postre que a mi me gusta así que quedate tranquila me van a tener que decir cuántos vienen para el postre Susi yo con las empanadas vengo bien así que podemos hacer el programa con unas empanaditas chau linda chau chau mi amor mirá todo lo que descubro está bueno esto de poder comunicarnos con Susi nos contó muy bien me parece que seguimos siendo un programa federal y vamos a seguir paseando que hicimos Catamarca Salta y ahora nos estamos yendo a Mendoza mi provincia exactamente con una historia que hemos desarrollado aquí y que nos ha impactado porque se trata de gente joven que ha tenido una vicisitud en la vida y a pesar del dolor han podido salir adelante los chicos motivados que realmente el trabajo que hacen es eso poder motivar ese amor y esa pasión que nosotros nosotros vemos y hemos visto a lo largo de muchos programas de la gente que integra y que ha hecho con nosotros puentes y que ha integrado puentes que todos trabajan con ese amor y esa pasión y Augusto es uno de ellos y desde Mendoza lo estamos saludando hola Augusto hola ¿cómo están? ¿cómo están? siempre están con esa simpatía que los caracteriza Agustín y Augusto a los dos pero veo que hoy te dejaron solito Agu sí hoy me tocó hablar por los dos pero bueno muchísimas gracias por invitarnos primero que nada no veo ¿qué ha hecho? no me digas que Agustín se fue a esquiar o anda perdido en la nieve porque es la peor noticia que me podés dar en este momento de acá de Buenos Aires y no podemos llegar a Mendoza Agustín sinceramente está con unos proyectos personales bastante copados y está haciendo un par de trámites así que hoy no nos pudo acompañar y bueno como les dije estoy para hablar en voz de los dos muy bien ¿cómo está Mendoza Augusto? la verdad bueno estamos todos viviendo la misma situación pero acá hay pocos casos estamos tranquilos lamentablemente retrocedimos un paso con el tema de las salidas y demás pero la verdad que bastante linda la Mendoza querida hoy me toca trabajar en el parque y no saben lo lindo que está así que hermosa como siempre ¿qué estás haciendo en el parque? en el parque general San Martín ¿no? tal cual yo en el ejército digamos trabajo en el en parte digamos en el ministerio de salud y dentro de lo que es la subsecretaría de deporte estamos encargados de digamos de informar a la gente bueno de recordarles el uso del barbijo del tapabocas guardar la distancia y demás a la hora de hacer ejercicio ¿cómo está trabajando motivados? ¿cómo está haciendo puentes permanentemente solidarios motivados? contanos un poco bien la cuestión bueno a todos nos pegó de alguna manera el tema de la pandemia y desde lo que son los proyectos personales en un momento bueno no podíamos hacer actividades y compartir desafíos pero ahora con esto que se ha flexibilizado podemos contar un poco más de anécdotas y expediciones que vamos haciendo y con el tema de las charlas motivacionales que digamos el fuerte por suerte hoy existe la tecnología y como estamos en este preciso momento de realizando una charla vía online es como hacemos con nuestras charlas hacemos vía web o vía instagram dependiendo la cantidad de personas así que por suerte podemos seguir llegando a diferentes ciudades y contar un poquito de las experiencias es lo que contamos como de las cosas simples podemos sacar un montón de reflexiones ay Augusto te digo una cosa nosotros con Mariano nos venimos comprometiendo de llegar a tantas provincias pero hay algo que nadie nos va a dejar mentir todos los que nos siguen en Puente saben que siempre todos los sábados cuando nos toca ir al corte lo único que pienso es llegar a Mendoza y comer unas tortitas y si además de esas tortitas que podemos estar comiendo los disfrutamos escuchándolos a ustedes que son un motor increíble más allá de la adversidad yo digo uno a veces le pasan cosas en la vida como las que te pasó a vos a Agustín que perdieron una pierna y sin embargo siguieron adelante y la verdad que cuando estoy con ustedes y cuando hicimos esa nota te juro que salgo de hablar con ustedes y transmiten toda esa buena onda así que tienen que seguir adelante con motivados apenas esta pandemia se los permita seguir trabajando como nos venías contando pero con esa fuerza que los caracteriza porque realmente lo que hacen es muy bueno Augusto muchísimas gracias bueno la verdad que esta es la segunda nota y la segunda vez que compartimos con ustedes y la verdad que también nos fue una sensación muy linda el reírnos el compartir a ver las historias que es más que nada nuestro fuerte digamos como transmitimos lo que queremos contar es mediante estas experiencias el cual contar a la gente de que por más de que se pueda llegar a pasar cada uno digamos transita en un momento en algo que lo descoloca o lo saca digamos de su objetivo pero no significa de que porque digamos te pasa una situación que te limite una situación que te condiciona quizás cambiar el camino o la ruta no es que perdiste toda la oportunidad y toda la fuerza sino también es darle un poquito más de roja a lo que te pasa para encontrarle el fin encontrarle el nuevo propósito y aprender a convivir y sobrellevar todo esto que te pasa mira te escucho y te escuchamos con Mariano atentamente Augusto y ustedes además de todos siempre con con esa sonrisa que los acompaña y que nos hace que los recordemos siempre así que yo te agradezco que hoy te hayas quedado para poder charlar con nosotros sé que también están con muchos compromisos mandarle un beso enorme a Agustín decile que si empieza a esquiar que avise les mando les mando y gracias a vos y lo que vos si quieres agregar algo más por supuesto te escuchamos no sinceramente bueno muchas gracias por este espacio por querer compartir con nosotros la verdad que muy agradecidos por eso también bueno a ver es contar eso que decías de transmitir de compartir y ayudar a los demás creo que también todos tenemos una parte de nosotros el cual sigue siendo la parte de solidaridad la parte de ser empáticos la parte de querer compartir con el otro y ayudarlo es fundamental es como esto de la pandemia se los comparo el tema de usar el barbijo o sea no quizás no es tanto por uno sino también es cuidar al otro y eso dice mucho de la persona eso quiere decir de que estamos todos en una misma sintonía y la verdad que el compartir experiencias el compartir puntos de vista hace que la otra persona aprenda que nosotros aprendamos y así también todo se pueda transmitir de otra mejor digamos de una manera mucho mejor y generar mucho más movimiento que eso es fundamental y sin duda vos sabés que hace un ratito mostramos lo de Manu que cuando empezó la pandemia le quisimos saber cómo estaba porque Manu es autista y entonces hablamos con María su mamá porque él siempre nos trae mensajes y tiene una by Manu se llama cosas que él hace y le dijimos Manu ahora en esta época de pandemia tenés que hacer barbijos y hoy increíblemente hoy nos mandó el barbijo hecho es un trabajo él tiene autismo y se dedica a todo cuando hace turismo cuando recorre él hace esta mezcla de animales y él hizo estos barbijos hoy así que bueno creo que es un lindo trabajo de todos sí sin duda qué genio qué genio la verdad que bueno es sumar digamos por la causa y la verdad que mis saludos a Manu la verdad que si pudiese darle un abrazo le doy un abrazo un genio está dado somos tu puente hacemos el puente entre vos y Manu para que te llegue ese abrazo de Mendoza a Buenos Aires aún muchísimas gracias un beso también un abrazo a Agustín sigan ahí trabajando y nuestros cariños y nuestro respeto de siempre son un muy lindo puente muchas gracias a ustedes bueno le mando desde Mendoza no les puedo mandar tortitas pero sí les mando un saludo muy grande de parte mía y Agustín gracias chau un gran abrazo que buena historia que manera de cumplir puentes son fuimos fuimos haciendo un montón de puentes así que bueno hemos llegado al final del programa y y al final en serio porque este es nuestro último programa de esta temporada de puentes y y realmente lo lo hicimos con todo el amor con mucha pasión con esta gran conexión de puentes y de cosas que se fueron dando increíblemente nosotros creemos en en la solidaridad creemos que que poder transmitir 57 minutos de de buenas noticias porque a lo mejor algunas son ante la adversidad pero con con esperanza con fe con con valores los nuestros y valores de la patria y eso lo que hacemos siempre en puentes poder transmitir esa esperanza esa fe eso que nos importa el prójimo el bien común que que existe y está en cada rincón de nuestro país yo quiero decirles que que Betina siente vive está a disposición de los demás mira a los ojos a aquellos que a lo mejor están en una situación vulnerable ha caminado este país 20 veces conoce cada rincón cada sector y yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento por haberme elegido y haberme hecho partícipe de este proyecto que es no sólo un programa de televisión tengo 48 años y en 35 años he vivido muchos programas de televisión pero pocas veces he estado en un programa donde vos desde que se enciende la cámara hasta que se apaga estamos realmente estableciendo puentes entre aquel que lo necesita y aquel que puede dar cuando muchas veces en la comunicación son invisibles nosotros acá les hemos dado un lugar y eso es muy importante Betina muchas gracias no Mariano para mí es un placer siempre conducir con vos puente creo que lo hemos lo hemos hecho y lo hemos trabajado con ese objetivo pudiéndole dar voz y visibilidad a mucha gente y sobre todo de las provincias poder lograr ser ese ese puente y es ese el objetivo que no lo vamos a perder y que desde donde estemos vamos a seguir trabajando y desde el lugar que sea para ser ese puente así que y lo vuelvo a repetir como lo dije oye siempre lo cuando uno hace su último programa de esta temporada y por la pantalla de América uno por ahí se recuerda todas las cosas y todos los caminos que hemos transitado pero la verdad que haber conducido con Mariano también para mí ha sido un honor porque él es un periodista de carrera con muchos años de televisión y yo aprendí a conducir esto para poder hacer puentes así que también para mí bueno Betina pero podemos seguir construyendo puentes a través de nuestras redes sociales si nuestras redes siguen activas nuestro canal de YouTube también así que ahí vamos a seguir haciendo puentes bueno yo como ya estamos finalizando nuestro programa yo quiero como hacemos habitualmente cada vez que finaliza una temporada es agradecerles quiero realmente agradecerle al doctor Daniel Vila la oportunidad que me dio de hacer puentes en la pantalla de América la verdad que a nivel mío personal la oportunidad que me dio y la oportunidad que le dio a tanta gente de poder tener esta visibilidad y poderle dar voz a todas las autoridades de América yo siempre cuento que América es una gran familia somos una gran familia y la verdad que todos me ayudaron para hacer puentes la gente de técnica a la que quiero inmensamente la verdad que mi corazón y mi agradecimiento a ellos generalmente no se ven ellos están ahí detrás de la pantalla haciendo que esto se haga posible que nosotros con Mariano salgamos relindos y que todo lo que traemos el material que siempre hemos traído de puentes se vea bien la verdad que mi equipo que trabaja incansablemente también pero ellos van a seguir trabajando pero la técnica del canal que me ha acompañado durante tantos años y que me ha ayudado me ha enseñado me ha cuidado me ha mimado la verdad lo mismo mis compañeros mis compañeros periodistas mis compañeros conductores que a veces entrar al canal es que te paren y te digan tengo algo para decirte tengo un amigo que está haciendo solidaridad tengo alguien que podemos ayudar cuando he pedido donaciones también me han acompañado así que la verdad que es una linda familia y que para mí ha sido y es un honor trabajar y haber podido transmitir estos puentes en la pantalla de América así que yo quiero agradecerles muchísimo por haberme dado esta oportunidad también tengo que agradecer en lo personal a mi familia a mi esposo a mis hijos que me han acompañado todo el tiempo para poder estar presentes puentes siempre fue ese programa que salíamos a grabar y que podíamos traer ese interior profundo esa realidad eso que pasaba traerlo acá contarlo y bueno hoy nos tuvimos que todos limitar por eso a mi mamá y a mi papá que como todos o como muchos de ustedes hace mucho tiempo que no se pueden ver que no se pueden abrazar mis padres estaban también hace más de tres meses desde que empezó esto que no los veo así que ellos como los padres de muchas de mis amigas el programa de los sábados de ellos era levantarse desayunar y vernos vernos en puentes los papás de mis amigas muchas veces se entretienen con puentes y mi mamá y mi papá tienen la oportunidad de verme y de estar una hora conmigo que era la única manera y bueno muchos hijos estamos pasando por ese momento quiero agradecer también a aquellos que no conozco que nos llenaron de mensajes siempre nos llenaron de mensajes y de buena onda y contándonos cosas y siguiéndonos cada sábado tenemos mensajes increíbles de gente que nos escribían diciéndonos justo iba a empezar y se cortó la luz nosotros tenemos el caso de una de nuestras seguidoras que es Rosita Farías Rosy Farías que por ejemplo nos sigue y cuando se le cortaba la luz nos avisaba que no nos había podido ver pero bueno y con esas miles de anécdotas mucha gente mucha gente de las provincias que no nos conocemos pero que que nos conocemos a través a través de puentes muchos amigos que quiero sí agradecerles por seguirnos y habernos seguido todos estos sábados este desde Lili que es una amiga querida que ella les contaba yo que siempre termina el programa y me escribe de de Denise de Enrique que siempre nos vienen con sus devoluciones siempre positivo así que Enrique y a Denise muchísimas gracias por acompañarnos todos estos años no solamente este año y la familia de Rufino que siempre les mandamos saludos a Tití a Cacho a Fer a Aymar qué sé yo tanta gente que todo el tiempo nos ayudan esa gente de todas las provincias que son un puente a todos ustedes que nos acompañaron y nos acompañan durante todos estos tiempos para para hacer puentes así que bueno juntos vamos a seguir siendo puentes sigamos juntos y y trabajemos desde el lugar que estemos trabajemos por el otro miremos como dice el padre Rafael Velasco caminemos mirando y viendo que que hay alguien que necesita tengamos fe nunca hay que perder la esperanza hay mucha gente comprometida en la solidaridad que da a veces lo único que tiene que es su corazón que es su tiempo que es esas ganas y esa pasión para ayudar al otro para por ese por el bien común por simplemente por ese amor a poder extender una mano cuando se lo necesita eso no nos olvidemos estamos viviendo momentos difíciles donde todos necesitamos de todos desde cuidarnos para proteger al otro hasta salir a trabajar para ayudar al otro son estos los tiempos que nos tocan y más allá de mí en el lugar donde se encuentren sean un puente yo en el lugar donde esté siempre voy a ser un puente Mariano en el lugar donde esté siempre va a ser un puente y seguiremos trabajando gracias por acompañarme por acompañarme en esta pantalla de América toda la gente que que está y que estuvo alrededor no me quiero olvidar de los maquilladores de quienes me han peinado de toda la gente que ha trabajado al lado porque la mente ha sido una experiencia muy linda estar en la pantalla de América y en el canal de América así que muchísimas gracias a todos infinitamente de corazón y no perdamos nunca esos valores que cada uno tenemos en lo personal los valores por nuestra patria los valores de poder ser quienes queremos ser no importa los que los demás digan o piensen nosotros busquemos la mejor versión nuestra y ayudemos no se lo olviden que tengan todos un muy lindo fin de semana Mariano gracias te voy a extrañar igualmente igualmente pero vamos a seguir trabajando y haciendo puentes muchas gracias que tengan todos un muy buen fin de semana y gracias por tantos años de amor y por acompañarme siendo un puente desde ahí de donde estén chau y y y y y y